Ahorita estamos en el bus, vamos camino a la Marindo, y bueno, no sé, ¿qué más? ¿Qué opinas? ¿Qué estamos haciendo? Estamos transportándonos por un transporte público. Y estamos disfrutando del bonito paisaje nuevo que acontece a nuestros ojos. Y bien, estamos disfrutando, al menos yo estoy tratando de disfrutar cada segundo de todo esto porque nunca había estado por aquí. Ah, yo es la primera vez que me subo en un bus aquí en Quito, así que ya te podrás dar cuenta de la poco de huevada que estoy hablando, por ese sentimiento de apreciación. Sí, 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 como podemos ver ahí, algunos asientos libres, en algunos lados. No hay gente que lo conoce, pero no hay asientos libres, pero no hay asientos libres. A ver, a ver, ¿qué opinan ustedes acerca del viaje? ¿Qué estamos haciendo ahorita? ¿Qué? La verdad, perdiendonos. ¿Perdiendonos? ¿En dónde? ¿En dónde están? ¿En dónde están? ¿En Quito? ¿Dónde? Estamos buscando un centro de rehabilitación, loco. Porque somos algunos, loco. ¿Rehabilitación de qué? ¿Tú comes muchos caramelos? No, no, no. ¿Tienes problemas de... Trastorno de conducta. Ah, ah, chuto, trastorno de conducta. Trastorno de conducta. Trastorno de conducta. Trastorno de conducta. No, brogadictión. ¿Eres brogadictión? ¡Demonio! ¡Vaya! Lucha obrera.